J de J de J de B, 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 aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta, en la J de B se te abren las puertas, ponte alerta, ponte alerta. Ponte alerta, 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 ponte alert ¡Puntia lenta! ¡Puntia lenta! ¡No! ¡Puntia lenta! ¡Puntia lenta! ¡Puntia lenta! ¡Puntia lenta! ¡Que quitan los peloteros con la cinco de la mienta! ¡Casi, casi, 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 casi!